Manos registrados durante todo el fin de semana en las playas de Coquimbo están pronto a aclararse o esclarecerse. Lo anterior tras comprobarse extraoficialmente la identidad del hombre que fue asesinado y posteriormente descuartizado en el puerto. La policía realizará exámenes de ADN para constatar científicamente su identidad. Concernados se encuentran los habitantes de la región de Coquimbo tras la aparición de restos humanos en las playas. Todo comenzó el viernes tras el hallazgo de una pierna en el sector del puerto. El día sábado fue encontrada una cabeza y durante la tarde de ese día un antebrazo que aportó un importantísimo antecedente. Me fui a bañar recién y vimos el pedacito de antebrazo. Tiene un tatuaje con el nombre Cristian. Este antecedente permitió acotar la búsqueda entre las presuntas desgracias interpuestas ante la fiscalía y las policías. Cortes perfectos que avalaban la intervención humana para desmembrar el cuerpo de la víctima. El domingo aparecieron más vestigios que la propia gente encontraba en las arenas de la playa. Nosotros veníamos tipo cuatro y media a pescar junto a mi papá y al principio de la playa encontramos restos de una pelvis. Nosotros no estábamos claros, suponíamos que era así, pero después cuando llegó Marino, todo, dijo que claro, confirmó que era una pelvis humana. Después caminamos unos 200 metros más aproximadamente y encontramos restos de un torso. Solo restaría ubicar las manos y un pie para poder reconstruir el cadáver completo de la víctima. Un hombre de entre 25 y 30 años, oriundo de Chañeral, quien habría salido de la cárcel hace un par de meses. Si bien esta información es extraoficial, se espera que los exámenes de ADN corroboren su identidad. Las indagatorias dicen relación con identificar a algunas personas por algunas características y señales de la evidencia y por eso se está trabajando en una acreditación científica. Fiscal, por el momento, ¿se puede hablar de cuál podría haber sido el móvil de este crimen? No es posible todavía dilucidarlo, atendido que este modo o método de deshacerse de evidencia también se estila y se ha utilizado también en algunos crímenes pacientes. Por lo tanto, evidentemente va a ser la investigación lo que va a definir si es que se trata de un móvil pasional, un móvil azaroso o bien algo ya más ligado con delincuencia más organizada. La PDI sigue trabajando científicamente con las evidencias recuperadas y ha trascendido que cuenta con pistas concretas para individualizar a él o los responsables.